Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegra viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegra viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Amor, sabroso Mmm, ellos son los chucutones Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino, bailo charanga Y me amanezco en la pachanga Yo tomo vino, bailo charanga Y me amanezco en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegra viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegra viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Y báilalo Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino, bailo charanga Y me amanezco en la pachanga Yo tomo vino, bailo charanga Y me amanezco en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Gracias por ver el video